Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otra vez un nuevo video para el canal. Yo soy Demian, de Estudio Hikari, y hoy estamos en una especie de video relleno, si se quiere llamar así. Como ya sabrán, yo en el tema de edición de videos tardo bastante tiempo, así que quería meter algún video rapidito, de 5 minutos, una cosa así. Video sencillo, rápido, como para mantener activo el canal, en el momento en el que estaba editando el video del MiG-29, que para el que no haya visto el proceso del MiG-29, pues pueden ir a mi Instagram y las historias destacadas del MiG-29 siguen ahí, y pueden ver, bueno, pues, como se estuvo haciendo ese proyecto, que la verdad que me encantó como quedó. Entonces, mientras edito ese video, que va a tardar un tiempo, decidí, bueno, vamos a empezar una especie de serie nueva, si se quiere. Si se quiere decir así, pues vamos a empezar una serie nueva. Esto lo saqué de un canal que ahora no recuerdo bien el nombre, pero que me parece un espectáculo, un canal muy interesante, muy entretenido, muy... no sé cómo explicarlo, me transmite un aura de tranquilidad ver ese canal. A veces miro sus videos mientras estoy trabajando, es como extremadamente tranquilo. Les dejaré el link por ahí por la descripción y demás si quieren echar un ojo. Cuestión que, en su canal, el contenido este se llama What's in the Box, o sea, qué hay dentro de la caja, ¿no? Y pues, trata sobre, básicamente, unboxings de, no como hacía yo de todos mis kits juntos, sino de un kit en específico. Un unboxing en el que miramos qué hay en esa caja, lo miramos bien detallado, las instrucciones, las calcas, información del avión, etcétera, etcétera. Y pues, para iniciar esta nueva serie, decidí que lo mejor sería el próximo proyecto, o, por lo menos, el que yo quiero, que sea el próximo. A lo mejor empiezo un nuevo proyecto y digo, no, me lo guardo este y hago otro más. ¿Quién sabe, no? Pero, en principio, mi próximo proyecto me gustaría que sea este Mustang P51B, kit de Monogram, en 1.48. Monogram, para el que no sepa, por cierto, es la marca antigua de Rebel. Hoy día conocemos a Monogram como Rebel, pero antes se llamaba, bueno, Monogram. Y pues, es un kit de, bueno, como dije, en 1.48, la época, estoy buscando en qué año se hizo, no. No pareciera decirme de qué año es. Acá está, acá está, acá está. Bueno, acá nos tira un poco de, la verdad que no sé qué estarán viendo ustedes, ¿no? Pero acá nos tira un poco de información del avión en sí, de cuándo fue hecho y demás, y quién lo hizo. Y dentro de toda esa información, vemos que, bueno, pues, está el copyright de Monogram Models, del 1966 al 1973. Lo que quiere decir que nuestro modelo está más o menos por esas fechas, del 60 y algo, del 70. Vamos a redondear y vamos a decir que es del 70. Un modelo viejo, viejo. Me pasa mi edad bastante, mucho, de hecho. Pero, yo ya lo he visto un poco, la verdad, vamos a ser sinceros, yo lo he visto un poco cuando lo compré. Siempre hago el chequeo para ver que esté todo bien. Y la verdad que me sorprendió la calidad que tiene, pese a la edad, como ya vieron, del año 70. Quiere decir que hizo un kit de hace 50 años. Y aún así, las calcas y demás están espectaculares. Bueno, vamos a abrir la caja entonces. Y, bueno, dato curioso, el vendedor, sabe que cometió algún error en otro producto que tenía, en un FockeWolf. Por algún motivo que desconozco, dejó las instrucciones del FockeWolf en el P51. Así que, el que haya comprado el FockeWolf del mismo vendedor, probablemente esté sin instrucciones. Pero, bueno, eso es un detalle nada más. Que, de hecho, no, es de Monogram. Vi que el vendedor vendía un FockeWolf en 48, ayer lo vi, pero era de Rebel. Así que, el de Monogram, que es el de acá, pues probablemente ya lo haya vendido y lo haya vendido sin instrucciones. O la haya sacado alguna copia, pues ya no sabrá. Bueno, después las instrucciones del Monogram, del Mustang, quiero decir. Instrucciones sencillas, de hecho muy, muy básicas son. Fíjense que estas instrucciones de este P51 son una hoja 4. Acá tenemos la parte de la pintura y de las calcas. Bueno, habla un poco del weathering, creo, o no. No, habla de pinturas y de calcas. Te voy a tragar el esquema de pintura y después si querés hacerlo con el Malcolm Hood, que la verdad que no sabía que existía eso, la cúpula esta que es redonda. Evidentemente se llama Malcolm Hood, pero la verdad que no estaba enterado. Acá un poco de información en sí del avión, ¿no? Que el P51 Mustang se convirtió en uno de los mejores casas de la Segunda Guerra Mundial y después impresionó con su rendimiento en el conflicto de Corea, ¿no? Un poco más de información, que si fue creado por North American Aviation Group, no sé qué, y bla, bla, bla. Un montón de cosas interesantes que está bueno saber de la historia de los kits, porque mientras uno va haciendo el kit y va investigando información, es como, wow, interesante, ¿no? Por ejemplo, este kit que tiene acá esta calca extraña que dice Dean Hao, uno dice por qué dice Dean Hao, que suena, no sé, no tiene mucho sentido esa frase, esa palabra. Y pues acá dice algo que no lo había leído, algo así como Cole Hallward, bueno, el P51B de Cole Hallward que está hecho para este kit de monogram, o sea, este kit de monogram es un kit sobre un avión real que existió, es decir, este avión Dean Hao 36374 existió en la vida real y fue parte de Cole Hallward. No sé si Cole es algo así como la verbiatura de, por ejemplo, comandante o alguna cosa por el estilo. No me suena a ninguna palabra, pero no sé si es un nombre o si es una verbiatura. Y pues dice que el nombre Dean Hao significa OK, en chino, claro. OK, OK. Originalmente este avión tenía la cúpula, ¿no? La cabina del piloto cerrada. Pero después, él voló con el Malcolm Hood, que le daba una mejor visibilidad y reducción de, bueno, del drag. Mira, ese es un dato interesante, evidentemente por lo que se lee acá, el Malcolm Hood, que es esta cosa acá, ¿no? Que les dejaré fotos mejor en mejor calidad ahora. No solo que aumenta la visibilidad, porque como verán, el avión original tiene una cúpula con marcos y pues eso obviamente te reduce un poco la visibilidad. Y esta es un poco más grande, entonces te permite moverte un poco más a la hora de mirar. No solo, además de que te da esa ventaja de visibilidad, también reduce el drag del avión. Es decir, básicamente reduce la resistencia al aire y termina dando, no es más velocidad, ¿no? Es un dato interesante. Estas cosas me gustan. Aprender a medida que va haciendo el modelo es como interesante. No lo había leído, la verdad que lo estoy leyendo ahora y... Nomás para no hacer un video de 25 minutos no voy a leerlo completo, pero me lo voy a leer después de terminar porque está interesante lo que dice. Y bueno, las instrucciones son bastante básicas. Son 6 pasos en blanco y negro, un poco difíciles de ver por ahí, pero bueno, no es el primer kit que hago, así que no voy a tener problemas. Fíjense, por ejemplo, la del Foxwolf. No es que sean tampoco muy mejores, pero pues son... Sí, bastante mejores son. En realidad lo que pasa es que las imágenes son más grandes. Pero la idea de las imágenes es la misma, fíjense. Bueno, las imágenes son en sí las mismas, pero esta está impresa en una 4. Esta en cambio es una hoja como 3 veces más grande, así que les da más espacio para moverse y más resolución a la imagen. Bueno, la verdad que estas instrucciones tan espectaculares, una lástima el que haya comprado el Pokewolf, que lamentablemente no fui yo porque si yo lo hubiera visto lo hubiera comprado los dos, pero lamentablemente no estaba y se quedó sin instrucciones. Bueno, acá está lo que les decía, las calcas del año, ¿qué año dijimos? 70, 50 años tienen estas calcas y están, fíjense, impecables. Estas de acá, las letras en blanco, pues están un poquito amarillentas, esto de acá no es blanco blanco, es medio... Un poquito más amarillo, sí, es verdad, pero son calcas que incluso están mejores que algunos Model X que yo he comprado que son, en teoría, nuevos y están mejores, fíjense. Son realmente calcas muy buenas, tenemos calca de, bueno, de panel de instrucciones, perdón, de instrucciones, de panel de instrumentos, calcas de bajas, acá como ven este avión tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bajas japonesas. Y estas cruces, que son 6, no sé qué significa, no sé si tienen algo que ver con las 6 japonesas o si son 6 más de otro país o lo que sea, pero pues ahí están las kills que tuvo este piloto. Evidentemente creo que fue un buen piloto de su época, un piloto conocido, por lo que veo, como para que le hagan un kit enterro a él. Y pues la verdad, que les puedo decir, parecen calcas originales, yo pensé primero cuando lo vi que eran calcas que el vendedor las imprimió para mí, porque realmente calcas de hace 50 años que estén en buen estado, es raro, ¿no? Pero no, son calcas originales, o si son calcas hechas por el vendedor, le puso esto porque le puso, porque realmente no hacía falta, ¿no? Pero sí, parecieron originales. Entonces, tema de calcas, tema de los cristales, cristales interesantes, acá está como en la cabina original y acá está el Malcolm Hood, que he leído por ahí por las instrucciones que para usar el Malcolm Hood, lo que tenemos que hacer es cortar estos dos, estas dos ventanas de acá, estas dos las dejamos, estos no los usamos y en lugar de estos, usamos esto. Yo no tengo alguna sierra o algo para cortar, entonces no sé si me voy a arriesgar a hacer este, el Malcolm Hood, que me encantaría el Malcolm Hood, o si voy a usar solo este. Ya lo voy a ver, porque el Malcolm Hood lo que tiene es que lo puedo hacer abierto, y esto trae piloto, y así abierto, estacionado con el piloto, estaría espectacular, y me encantaría, pero como no tengo la sierra para cortar esto, pues ya lo veremos, ¿no? Y después las piezas, eso es todo el contenido de la caja, vamos a echarle un ojo a las piezas. Hacen un ruido bastante feo esto, odié cuando me traje el kit, porque cuando chocan las piezas entre sí, bueno, ¿qué les puedo decir? Un kit en 48 es enorme. La verdad, en 48 un kit es enorme, fíjense que tiene el tamaño de mi palma, ¿sí? Y no tiene las alas puestas, ¿no? Porque cuando tenga las alas puestas, el kit va a agarrar más o menos el mismo tamaño del otro lado de ancho. Ya vamos a entrar a mirar los detalles, porque la verdad que no carecen detalles, ¿eh? Tienen unos detalles muy buenos. Evidentemente, estoy poniéndolo al revés, ¿o no? Sí, es así. Bueno, más o menos como para que se hagan una idea, Dios, esto es enorme, fíjense lo que es esto. Estos kits así de este tamaño hasta me dan ganas de no hacerlo, de los buenos que están. Me dan, no sé, me da miedo de arruinar algo, pero bueno, hay que ponerle ganas y hacerlos, porque si los compré es para hacerlos. Y no me salieron caros, así que no hay problema. Me veo con la capacidad de hacerlo. Bueno, vayamos al tema de detalles y ya con eso vamos a ir cerrando el video. Esto de acá me lo guardo para el final porque acabo de ver algo que está impresionante. Bueno, detalles de interior. ¿Qué más que decir? No sé si son realistas o no, no he visto el interior de este P-51. He visto el interior del TF-51, del DCS, no sé si alguno conocerá el juego este de simulador de combate digital. No se parece en absoluto. Entonces no sé si es realista, semi-realista o si es totalmente inventado o no, pero... ¿Contenido? Es contenido, da igual si es real o no. A mí me encanta este tipo de detalles así para pintar. Ya veré si hay algo de esto que es verdad o si la mayoría es literalmente inventado o no. Pero... Muy bueno, muy bueno la verdad. Detallazos que se agradecen. Bien, después en el resto tenemos... Bueno, estas piezas son piezas comunes, no hace falta mostrarlas. Estabilizadores. Fíjense que tiene bastante detalle, incluso para hacer un simple estabilizador. Incluso estas piezas están bien detalladas. La toma de aire de acá abajo del P-51. Se agradece que esté separada porque obtiene mejor detalle así. El pilotito... ¡Oh, y el asiento! ¡Uf! Este kit es incluso bueno de usar con y sin piloto. Fíjense que tiene las... Los cinturones de seguridad ya integrados en el asiento. Entonces uno puede hacer el kit con el piloto o sin el piloto. Y queda igual de bien. Y el piloto, bueno, el piloto está acá. No sé si se verá bien o no. Yo la verdad que no estoy viendo en lo absoluto nada. Me voy a alejar un segundo para hacer zoom a esto. Sí, este está muy oscuro. ¿De verdad? Muy buen piloto. Ahí estamos. Muy buena figura del piloto. Bueno, el asiento que decirle es lo mismo. Espectacular. Con su cinturones de seguridad. Un lujo. La demás superficies. Espectaculares también, que les puedo decir. Las bombas. Y el tren de aterrizaje. A ver. El tren de aterrizaje... El tren de aterrizaje está bastante bien. Sí. He visto algunos mejores. Sí. Pero está muy bien. Luego las ruedas. La verdad que se agradece que tengan este detalle. Este relieve de ruedas de goma. Creo que es el único kit que tengo así. El resto son bastante básicos. Así que yo... Este detalle lo amo. Y por último vamos con las alas. Que son, diría yo, la parte más detallada. Y acá está. Un poco rayado por acá. Voy a necesitar... Pegarle una buena limpieza. Antes de armarlo. Y bueno. Una lija probablemente también en algunas partes. Las bombas. Bueno, las bombas. La verdad que... Las bombas, perdón. Los tanques de combustible bastante básicos. Pero bueno. Realmente no... Un tanque de combustible mucho detalle no tiene. Pero... No sé. Pensé que podrían llegar a tener más. La verdad que está bien. Está bien. Los tanques de combustible no son muy detallados. Panelado en positivo. Sí. Panelado en positivo. Eso es una cosa bastante negativa. De hecho. Pero era normal en los kits de la época. Entonces no... No me voy a quejar por eso. Simplemente le haré un... Pre-shading. Y yo creo que con eso se defenderá. No voy a hacer este... No voy a intentar... Mejor dicho. Hacer lo que se llama... Rescribe. O sea, no voy a reescribir los paneles. Porque no sé hacerlo. Y no tengo las herramientas para hacerlo de hecho. Así que lo voy a dejar en positivo. Y listo. ¿Quedará bien? De todas formas quedará bien. Eso seguro. Bueno. Y la parte de abajo de las alas es espectacular. Los flaps que podría... Los flaps de hecho podría llegar incluso a intentar cortarlos. Son bastante gruesos. No. O sea, no lo iba a hacer de todas formas. Pero... Quiero decir. Si quisiera hacerlo. Podría cortar los flaps. O no. Para mostrarlos en otra posición. De poder se puede. Pero no es tan fácil. Son bastante gruesos. Entonces el que tenga este kit. Y quiera hacerle los flaps bajos. Pues no va a poder hacerlo tan fácilmente. Aún así yo no lo voy a hacer. Así que no me termina de molestar ese detalle. Y bueno. La parte interior del landing gear. El tren de aterrizaje. Está. Un lujo ¿no? La verdad que están muy lindos los detalles de los cables y demás. Voy a tratar de agarrar el pincel más fino que tenga. Es más voy a comprar uno más fino todavía de los que ya tengo. Y voy a detallar bien este tren de aterrizaje. Porque como ya saben yo quiero el kit bajo. A mí no... No acostumbro a hacer kits en vuelo. Tengan o no tengan piloto. Me gusta hacerlos con el tren de aterrizaje bajo. Porque siento que revela más detalle. Y son más fáciles de... De exponer. Es más de hecho planeo comprarme bombarderos grandes. Hacerlos con el tren de aterrizaje bajo. Y exponerlos colgando. Como si estuvieran en vuelo. Pero con el tren de aterrizaje bajo. Cosa que si yo los quiero bajar un día. Los puedo bajar y los puedo exponer como corresponde. Y bueno. Eso sería básicamente todo. Vamos a guardar ya el kit. Un kit la verdad que muy bueno. No sé qué opinarán ustedes. A mí me sorprendió la calidad que tiene. Y lo compré. Obviamente al ser un kit del año 70. Uno lo compra en segunda mano. No lo compra nuevo. En el año 70 quiero decir. Nuevo no es. Pero salí ganando. La verdad que salí ganando con este kit. Porque está muy bueno. Un espectáculo. Es mi primer y único kit americano. De hecho. Ahora que lo pienso. No tengo ningún otro kit pendiente. Que tenga calcas americanas. Así que también está interesante ese detalle. Porque me hacían falta kits americanos. Saben que los americanos en la segunda guerra mundial. Eran de lejos. Uno de los. De las naciones más potentes. Tenían aviones muy. Muy conocidos. Como el. Bueno el P-51. El P-47. El. El Corsair. Bueno un montón de aviones. Tenían los americanos. Que son las conocidas Warbirds. Y tenían aviones. Que realmente me gustaría armar. Pero que no he conseguido. Lamentablemente no he conseguido. Bueno en realidad si las he conseguido. Pero no. No. No las he comprado. Entonces. Me gustaría empezar ya a comprar más aviones americanos. Sobre todo me gustaría un bombardero. Tengo. Tenía uno en la mira hace un tiempo. Un. Un B-17. Si no mal recuerdo. Bombardero enorme. Creo que estaba en. Uno en 144. Pero igual era una cosa así. De como 40 centímetros. En esa escala. Y no lo pude comprar en ese momento. Porque no. Ya había hecho. Varias compras. Y dije no. Lamentablemente me tengo que perder esta oportunidad. Pero bueno. Una lástima no. Pero ya se. Saldrá alguna oportunidad. Pienso viajar dentro de poco. Así que. Si viajo. Compraré de afuera. Otros kits. Y ya veremos que sale. Pero bueno. Demasiado. Me estoy extendiendo. El video ya se está alargando a. 20 minutos. No era la idea hacer 20 minutos de video. La idea era hacer 15 o 15 como mucho. Pero bueno. Espero que les sirva este video. No va a llegar mucha edición ni nada. Yo creo que es bastante entretenido. Aún así. Les pondré quizás una música de fondo muy tenue. Y imágenes de de en cuando. Explicando algún detalle. Por ejemplo la cabina. O lo que sea. Les pondré alguna imagen. Pero por lo general. Este tipo de videos. Que voy a tratar. Que voy a. Ay perdón. Que voy a tratar de salgar. Más a menudo. Van a tener más o menos la misma estructura. Son videos así. Sin prácticamente edición. Sin cortes. Sin nada. En una toma se graban. Y ya está. Y pues. Son más que nada de relleno. Como para mantener activo el canal. Mientras estoy editando. Otros videos más largos. Y más. Más complejos. Bueno gente. Eso sería todo entonces. Espero verlos pronto. Y espero. Ver sus comentarios acerca de este kit. A ver qué opinan ustedes. Y espero. Ya armarlo también. Y espero que. También el video. Este. Publicado en YouTube. Lo más rápido posible. Porque este kit. Le tengo unas ganas. Impresionantes. Así que nada gente. Ahí nos estamos viendo. Cuídense. Buenas tardes. Buenas noches. Y hasta la próxima.